No sé en qué momento se me ocurrió cortarme el pelo con la mano de la Sofía Buena Bueno, como podrán ver, no estoy en mi casa ¿Ves que es imposible que sepan que estoy en mi casa o no? Pues no conocen mi casa Pero estoy en mi casa Y me mudé a la casa de... Te puedo filmar Matiose Hola Matiose Él apareció en películas como reaccionando a videos de terror Pero fue día que yo llamaba Ah, en Fall Guys, pero sin cámara Solo con audio Y en el día de hoy, como estamos en el día 500.000 millones de cuarentena Y no hay peluquerías Mentira, si hay peluquerías, pero no importa Yo le voy a cortar el pelo Así que bueno, me encanta que como peluquera yo tenga este look tan bello Con un pelo tan limpio Pero bueno, ustedes ya saben que yo llevo así al fin de semana Los peluqueros son pelados Así que no puedo que no importe Estadíticas Matiose Bueno, me voy Y ahora nos vemos abajo en la peluquería Un trípode necesitar Está la peluquera yendo a su área de trabajo Tengo un camarógrafo ¿Qué pasa? Me siento a las pardas Yo no sé, tengo un camarógrafo Lo primero que vamos a hacer Es un café con leche porque todavía no es de salud Yo soy una duda de la tarde No, son las dos Son las dos, son las dos Esta es el H.S. ¿Cómo se ve? Matiose no me deja hacer nunca ¿Qué es la sensación? Pará, la sensación te estoy diciendo Esto es importante Dale Así Vas a cortar Y tipo Va a ser cero ¿Entendés? Para abajo es O para arriba? Escuchame, te voy a no terminar de explicarme Primero tenés que Marcar la línea Onda Tuki, 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 tuki En alrededor de toda la cabeza ¿Está? Para mantener que sea Tipo Que no se vaya a tener para arriba Pero abajo Porque se venía renta Lo más posible Pero fíjate la forma en la cabeza Yo no sé cómo va a estar Y después Una vez que haya marcado todo Para abajo Arran Estaba cortando todo Pero, mirá Escuchame No, ya no termine Pero la segunda parte Explícamela cuando ya termine La segunda parte es con esa Bueno, pero eso Explícamela después Ok Pero lo primero Es Tuki Pero no te haga ¿Ves? No, tenés la mano re fría Por acá más o menos No sé Agarrame un celular Y ponérmelo a la cámara Y ponérmelo a la cámara No, no está prendeado Es que no veo Vení a este lado Vení a este lado No, un troque más arriba Tipo por acá Martín, yo no sé por qué estás tan ¿Tan qué? Seguro de que yo te haga esto El pelo crece Pará No sé si quiero ahora No podés decir Es donde cortar mi pelo ¿Qué creces el pelo que era eso? Acá, es primero No sé No sé, no pude ver Yo no entiendo de vos ahora Es todo derecho Sí Se podría hacer dibujitos En la parte de abajo Es el único dibujito Que crees La que vas a después sacar Escuchá, mirá Y le voy a agarrar el pelo A la cara de arriba Después Ya tiene Ya te lo digo que te fuiste al carajo Ya te lo digo que te fuiste real arriba Lo tenés que ir comparando, bol*** Es que claro, me fui yendo para arriba Es que claro, me fui yendo para arriba Porque te dije No te vayas para arriba No es fuerte igual Tengo miedo, Mati Yo hasta la cagaste o cero Ahora saco todo acá Para abajo Para abajo de la línea Con más fuerza Para abajo o para arriba Para arriba Pero nada, esto es muy poco Mucho Ay, bol*** Me estiraste todos los pelos O sea, ¿cómo estás poniendo la máquina vos? Sí Agarré el trozo ¿Qué te reí? ¿Me duele? No, bol*** Me estás tirando todos los pelos encima Tenés que tirarlos al piso Se caen Se caen antes de que yo pueda hacer esto Pero escuchame, tenés que hacer Una palita, bol*** Y lo tirás para el costado No sé cómo hacer Yo estoy haciéndolo así ¿Por qué estás haciéndolo así? Con eso me estás tirando todos los pelos Nada No me metes Pero me está doliendo Me está doliendo Estoy como, bueno, bol*** ¿Qué hiciste el cagado? ¿Qué hiciste el cagado? No, pará Voy a cambiar la cámara ¿Por qué? Para mostrar de parte de atrás Tenés miedo La puta madre, bol*** ¿Por qué me estoy haciendo el cagado? Estoy haciendo como hacemos ahora ¿Estás sacando? Sí Me dejá el espacio, por favor Te lo tiro ¿Eh? Me vas a tirar No Pero por qué Me pongo mal No me digas así ¿Qué hiciste? Te dije una sola tarea Que sea en la misma línea Yo nunca fui buena con las rectas ¿Qué suresaste? ¿Pero te hablaste de atravesa y pelaste todo? ¿Por qué no haces lo mismo? Pésima, bol*** Vas a tener que levantar este lado Sí O sea, porque esto es malísimo Malísimo Sí, está como para abajo Ya no sé Ahí tendría que ser Si querés usar el peine como línea Sí, sí, tendría que ser ¿Segura? Pensalo bien Voy a ir a poquito igual Para abajo Pero creo que voy a marcar nada Bueno, sacá desde ese lado Terminá con el costado primero Después vas para atrás ¿Cómo vas a ocupar la máquina? Sí Si querés puedes sacar así para abajo también Acá menos Claro, eso iba a ser primero Esquivar la oreja No, yo no le estoy dando la espalda Yo estoy de atrás No, pero bueno No sé yo Pero para la parte de atrás Después la muevo Sacá la mano de acá Dale, dale, dale Estoy bien Dale, yo confío Ay No te pases para arriba No No No, dame Y el otro costado como está pasando de pareja también No sé Pero Nunca te corté A ver si querés mirame a mi frente No sé el pelo que me sacaste, ¿no? Sí Nada No te pases, ¿eh? No A ver, mirá derecho Yo soy una bola de pelo, güey Me parece que el lado izquierdo Mirálo Me parece que el lado izquierdo está como que le falta ¿Le falta qué? Enderezarse Pará, ¿está bastante bien o no? Está bastante bien Sí, pero no sé porque me sacaste un celular de la foto igual No, te saqué de un celular Terrible, boludo No, pero no está tan mal De hecho me lo dejaría así Parece el de los Peaky Blinders Parece que tengo un casquito, boludo ¿Eh? ¿Qué? ¿Terminado? No Todavía no Siento que está como un poquito como Para abajo Este no, este está re derecho ¿Le queda bien? Un poquito le falta más Ah, bueno ¿Qué te pasa? Que es mucho pelo arriba y poco abajo Pero eso no tiene nada que ver Me faltó, me faltó Despacio ¿Se le ocurrió? Te corto el pelo, dijo Será un gran video No, 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 no Yo no te dije nada de todo eso El pelo crece No pasa nada No se nota ¿Qué esco? Que no pasa nada Porque me ponen en eso que no entiendas No entiendo que no entendés No te rías, pelotuda ¿Qué clase de peluquero sos? Dale Igual el tampoco está tan mal No, está re lindo No, no, no está re lindo Pero deja de decir eso No me importa Yo no veo los Peaky Blinders Debería Pero no ¿Qué hacemos acá? Parame, yo te digo Hacé una cosa Me entusiasme Pero escuchame Hacé lo que quieras ¿Listo? Hacé lo que quieras No, Dios No, Dios Por favor, no No Andá, dámelo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta De atrás es lo peor Pará Pero es donde no me puedo ver Te pareció el look Y no tenía expectativas altas Incluso así creo que Esperaba un poco más Pero podría ser peor Pero podría ser peor El tú lo crees No pasa nada No pasa nada Bueno Está como un mordido O sea, como que Parece como que Yo creo que se puede mejorar Como que me cortaste el pelo Masticándolo Pero Eso fue todo Vamos a dejar un link abajo Para que donen plata Para pagarle un peluquero a ti Like, suscribirse Todas las cosas Todas las cosas que dicen los youtubers Chau, chis